Dios me le bendiga mi corazoncito, en esta oportunidad voy a preparar una riquísima quesadilla salvadoreña. Aquí ya tengo los ingredientes, aquí ya tengo una barra de margarina, libra y media de harina de arroz, media libra de harina de pan o todo uso, porque quiero que me quede bien suavecita esta quesadilla, tres huevos, una cucharadita de bicarbonato, libra y media de queso fresco, media libra de queso duro rallado, queso duro blando. Tengo una libra de azúcar que hacen dos tazas medidoras de azúcar, también una botella de crema que hace libra y media. Vamos a ocupar ajonjolí, aquí tengo un litro de leche y vamos a ocupar el necesario. También aquí ya tengo los moldecitos, que así los he comprado en el mercado central, ya los venden así para quesadillas, bien bonitos, con revuelito. También tengo la manteca vegetal para reengrasarlo ya al final. Estos son todos los ingredientes para preparar esta riquísima quesadilla salvadoreña. Como primer paso vamos a tener ya cernida, o sea pasada por un colador, la harina de arroz, que nos quede bien suavecita esta quesadilla. Aquí tengo de harina de arroz, tengo libra y media. Vamos a quitarle estos grumos que trae la harina. Ahora le vamos a poner la harina de pan o todo uso, media libra. Por todo estoy ocupando dos libras, con la de harina de arroz y con la harina de pan o todo uso. Vamos a cernirla. Ahora le voy a poner la cucharadita de bicarbonato. Aquí mismo la vamos a poner y ya vamos a tener listo, listo ya este ingrediente. Vamos a mezclarlo bien. Ahora la vamos a tener ya reservada. Ahora vamos a licuar el queso fresco. Aquí tengo libra y media de queso fresco. Le voy a poner una taza de leche. Vamos a ponerle crema. Esta es crema pura. Vamos a licuar. Como está bien espesa, le vamos a poner otra taza de leche. Ahora vamos a licuar. Vamos a mover. Vamos a ayudarle a la licuadora para que nos quede bien finito el queso. Miren la consistencia del queso. Bien licuado para que nos quede bien suavecita esta quesadilla. Así es la consistencia. Ahora lo vamos a poner en este recipiente. Ahora vamos a moler el queso duro blando. Aquí ha quedado un poquito de lo que licuamos anteriormente. Le voy a poner leche. Una taza de leche. Le vamos a poner crema. Toda la crema le vamos a poner aquí. Ahora vamos a licuar. Le vamos a poner otra taza de leche. Miren qué bonita la consistencia. Aquí le puse dos tazas de leche y dos tazas a la anterior mezcla. Vamos a ponerlo nuevamente aquí donde tenemos el quesito fresco. Ahora lo vamos a reservar. Ahora vamos a poner las dos tazas de azúcar que me hace una libra de azúcar. Ahora voy a mover. Vamos a mover bien con esta paleta a que se nos deshaga bien la azúcar. Y después vamos a probar cómo está de sabor. Si le falta más azúcar le vamos a poner. Ya pasaron dos minutos. Yo ya no le siento el grumo de azúcar. Usted tiene que estar pendiente de que no sentir el grumo de azúcar porque ya está deshecha. Le voy a poner una pizca de sal. El sabor está bien rica. Está bien de azúcar. Ahora le vamos a ir poniendo la harina de pan con la harina de arroz. Y vamos a ir moviendo. Y mezclando. Y aquí voy a ir con la harina de pan. Le he puesto un poquitito más de leche. Y aquí ya tenemos la mezcla. Pero yo no he dejado de moverlo y lo sigo moviendo para que me quede bien suavecito. Porque entre más se mueve esta mezcla, queda más suavecita la quesadilla. Les pido un aroma tan riquísimo del queso. Que nos va a quedar riquísima para tomar con cafecito. Y aquí no se le ven grumos ya de la harina, sino que es el quesito que va allí, ¿ves? No hay que dejarlo de mover. Esto si quiere movimiento, mis corazoncitos. Pero que nos quede una mezcla bien suavecita. No he dejado de mover, de mover y mover. Ya pasaron 15 minutos. Entre más se mueve, más rica nos va a quedar esta quesadilla. Así es que aquí ya la tenemos lista, lista. Ahora la vamos a reservar y la vamos a tener en refrigeración por 3 horas. La voy a tapar con un plástico. Miren que riquísima la consistencia. Vamos a probar. Esto está riquísimo. Ahora, mis corazoncitos, vamos a guardar esta mezcla a dejarla reposar por 3 horas. 2 horas en refrigeración y 1 hora afuera para que esté a temperatura ambiente. Aquí ya tengo la ollita precalentada donde vamos a derretir la mantequilla. Una barra de mantequilla. Aquí ya tenemos la mantequilla derretida. Ahora le vamos a apagar el fuego y la vamos a reservar y vamos a esperar que se nos enfríe. Ya pasaron 3 horas de tener en reposo la mezcla de la quesadilla. Ahora le vamos a dar otra movidita. Ya aquí ya la tenemos a temperatura ambiente. Ahora ya aquí la vamos a dejar lista, lista. Vamos a engrasar los moldes. Aquí yo tengo manteca vegetal. Aquí los podemos engrasar con mantequilla, con margarina, con lo que tengamos a la mano. Estos moldes, mis corazoncitos, los encontré en el mercado central. Donde venden toda clase de ollas o artesanillas. Aquí ya tenemos los moldes engrasados. Ahora los vamos a reservar. Ahora vamos a batir los 3 huevos. Ahorita mismo estoy poniendo a precalentar el horno a 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados. Vamos a batir los huevos. Vamos a batir las claras. Y aquí ya tenemos las claras a punto de nieve. Vamos a ponerle las yemas. Y seguiremos batiendo. Y aquí ya tenemos el huevo batido. Lo vamos a reservar. Le vamos a poner la mantequilla a la mezcla que tenemos de quesito. Y aquí ya está bien fría. No está caliente. Vamos a moverlo. Vamos a mezclar bien la mantequilla. Y ahora que ya tenemos bien mezclada la mantequilla con la mezcla, vamos a poner los huevos. Ahora vamos a hacer en forma envolvente. Vamos a ir poniendo el huevo. Y vamos a ir mezclando. Hay muchas formas de preparar la quesadilla. Muchas formas. Pero esta es una opción. Vamos a mezclar a que se integre bien el huevo. Aquí ya integramos bien el huevo con la mezcla. Ahora vamos a reservarlo. Ahora vamos a poner la mezcla en los moldes. Aquí como usted quiera hacerla de gruesor, así las puede preparar. Le vamos a poner el toque a estas quesadillitas ajonjolí. Que este es el toque de la quesadilla. Tengo 15 minutos de tener precalentando el horno. Ahora las voy a ir poniendo una por una. Vamos a irlas colocando. Ahora vamos a cerrar y yo le diré el tiempo que estarán listas. Han pasado 45 minutos de tiempo. Ya las veo tostaditas de abajo y no quiero que se me vayan a quemar. La he puesto en el cuarto nivel para que se me cozan bien. Pero como mi horno no tiene fuego arriba, la voy a poner en esta bandeja para darle más tiempo. Que me queden tostaditas. Ahora las voy a meter así, con toda mi bandeja, para que me queden doraditas de arriba. ¡Tatatán! Han pasado 40 minutos con la bandeja. Miren que riquísimas han quedado estas quesadillas. Ahora las vamos a poner a enfriar un momento. Para más videos de recetas salvadoreñas, puede seguirme en mi página de Facebook, Cocinando con Eli. Vamos a servir estas riquísimas quesadillas. Las vamos a desmontar, a sacarlas de la lata. Miren, han quedado bien cociditas y riquísimas. Si usted no tuviera de estos moldes, mi corazoncito lo puede hacer en una lata. En un molde que a usted le quepa toda la mezcla. Miren que es doraditas y bien riquísimas. Pero mi horno no tiene fuego arriba. Pero siempre se cocieron. Han quedado bien cociditas y bien riquísimas. Vamos a partir una. Miren que riquísimas. Prepárenlas, mi corazoncito. Dime cuenta en mi grupo de Facebook, Cocinando con Eli y S.B. Miren que riquísimas. Bien suavecitas. Bien riquísimas. Han quedado estas quesadillas salvadoreñas. Miren que riquísimas. Prepárenlas, mi corazoncitos. Y así nos quedaron de riquísimas estas quesadillas salvadoreñas. Comparte con los que más quieres y nos veremos en el próximo video. Adiós.